La tarea fundamental de la nueva subsecretaría de la niñez es evitar que los niños de nuestro país tengan que llegar a los hogares del Sename, porque el lugar natural para un niño es su familia. Los niños primero es el corazón de la subsecretaría de la niñez, pero también el mandato presidencial ya está claro que no es solamente para el Ministerio de Desarrollo Social y esta subsecretaría, sino que para todos los ministerios. Ayudarnos a prevenir, a promover los derechos de los niños, a poner siempre a los niños primero en la fila. ¡Los niños primero!